¿Cómo iba a operar el ejército en Chiapas? Es un documento que estoy citando y se puede mirar en el artículo que escribí hoy en Rompeviento, y describe justamente cómo van a utilizar grupos paramilitares de manera secreta para atacar a la población, y cómo el objetivo es atacar a la población para quitarle el apoyo al ZLN. Es la doctrina de la contrainsurgencia más clásica de quitarle el agua al pez para que muera el pez. El problema de esto es que es una política que va en contra de la población civil, y eso es contrario al derecho internacional, es contrario a los convenios de Ginebra, y es en sí mismo un crimen de lesa humanidad. Este documento que obtuvimos no tenía firmas ni membretes, pero hicimos un trabajo de corroboración con lo que decía el documento, las denuncias y de los casos que recibimos de graves violaciones a derechos humanos, desplazamientos, etcétera, y la organización militar que habíamos justo investigado, Ernesto y yo, con otros compañeros en Chiapas, y veíamos cómo era, lo que veíamos en el terreno era una calca de lo que decía el plan de campaña Chiapas 94. Y lo presentamos como prueba de esta política deliberada, la Comisión Interamericana, y la Comisión, en uno de los varios casos que se presentaron de esta época, lo da como, reconoce que es una prueba de esta política deliberada para atacar a la población civil, es decir, hay un órgano internacional que reconoce que el ejército mexicano es responsable de este tipo de crímenes.